hola a todos chicos y chicas y hoy vamos a otro vídeo de desembalaje llevo la misma suadera porque ya que la tenía afuera la terminaba de desunciar he pillado el big brain academy estaba en oferta 20 euros que en amazon también estaba 20 euros y nada abierto vale como siempre vamos despegando lo que es el plástico de aquí se va despegando y hasta que consigáis sacarlo y si podéis claro aquí no tiene mucho verde a ver si puedo sacarlo sin romper el plástico 6 se que miro hacia otro lado cuando debería de mirar hacia abajo si si lo empujo si lo empujo no es aquí y aquí vale a ver si lo consigo sacar vale pero está un poco veis ya va saliendo y sale y sale y bueno pues lo típico vale pruebas colores castillos rutas voy a quitar un momento el chiquito el croma o sea que se quito esto se sigue viendo el chaval no es una aquí el de la jaula cuánto cuál pesa más que es un animal que esto esto es una sandía esto es una sandía lo podéis ver el cuantos cubos hay cuál es la jaula que hace ruido etcétera yo voy a jugarlo vale además al contrario que el brain training esto es hasta para cuatro jugadores es decir hasta para cuatro personas está el modo individual que es para que es para una persona obviamente modo individual está el modo fiesta que es hasta para cuatro jugadores el modo fiesta amigos y familiares de cualquier edad pueden jugar juntos y el modo individual esfuérzate para mejorar tu punto de vigor cerebral y descubren qué categoría destaca claro esto es otro tema puedes treinar para mejorar tu apuntación vale y luego está la agudeza en la memoria el análisis el cálculo y la percepción prueba actividades divididas en cinco categorías practica en solitario enfrentan tu cerebro al de otros jugadores da lo todo y aumenta tu vigor cerebral ahí tiene un modo en línea sigo con estas si con estas la consola internet puedes enfrentarte a fantasmas grabados por a por amigos y rivales de todo el mundo también pues eso sí se puede jugar de 14 en televisor de 14 en portátil y aquí en 22 personas pueden jugar juntas usando los controles táctiles a y uno se puede jugar con un mando yo y con por jugador parece que no hay ahí es compatible con el mando pero eso es muy bueno eso es muy 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 bueno aquí lo tenéis compatible con el mando pro si no compatible con el mando pro aquí y en fin le he enviado ofertas en game ofertas flash o estaba hoy o sea hoy y ayer o sea hoy y mañana no sé en muchas horas igual que al brain training y todo eso vale un desembalaje muy rápido muy bonito y con muchas ganas de jugar y pues le daré caña es que basta es que es que es muy bueno este juego yo me lo yo le estuve dando muy 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 duro muy duro en la ds y poco más vale y me picaba jugaba jugaba si jugaba al training al training for you guys el de entrenar los ojos con el de las cajas y eso entrenaba al brain training o el más brain training el de por doctor kawashima el que era como un demonio y le daba a éste luego me metía con poco mundo misterioso porque un diamante ojo hablando de la ds ds no 3ds sino de ese por un diamante y cosas así plata alma el oro corazón el blanco y negro el blanco y negro unidos un poco mundo misterioso equipo de rescate exploradores de la oscuridad del tiempo del espacio que sé que había uno con con shimmy espacio tiempo para el que vialga porque era de cuarta gente también estaba chato estaba grudo y en fin este juego le voy a dar le voy a dar duro le voy a dar duro igual que a este otro juego que tenemos por aquí este juego que es una pasada es una pasada es una pasada vale pues nada habrá que instalarlo al igual que éste y nada mucha muchas ganas de jugar a los dos de probarlos con mucho amor y nada me despido en el siguiente vídeo y si no está editado a 4k pues tampoco hace falta vale no tampoco tenéis que verlo muy bien no no se muestra nada vale nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós